¿Qué es el Papa Francisco? En sus prácticas lo que dice, en todo momento nos está llamando a la cordialidad, a la amistad, al amor. Está cumpliendo con lo que pregonaba Francisco Díaziz y lo está cumpliendo en este momento y eso es lo que más me gusta, que está con la gente, le ha llegado más a la gente, inclusive mucho más que Juan Pablo II. Han habido unos cambios muy drásticos, buenísimos, sobre todo en la forma de ser de él, es lo que más ha cambiado, entonces la gente se guía, se guía mediante él.